Música Vamos a hablar ahora de lo que es transporte a través de la membrana plasmática en una célula. Primer concepto que vamos a tener que hablar y que vamos a ver en la pantalla a continuación con la siguiente diapositiva. Es el transporte a través de la membrana plasmática. Tenemos que tener un concepto central que es el gradiente de concentración. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gradiente de concentración? La palabra gradiente hace referencia a diferencia. Es decir, gradiente de concentración no es ni más ni menos que diferencia de concentración. La pregunta sería, ¿diferencia con respecto a qué? Planteémonos una situación hipotética. Tenemos dos medios separados por una membrana plasmática semipermeable. En el medio A tenemos el medio A y el medio B. En el medio A tenemos 6 moléculas X, glucosa pongámosle. En el medio B tenemos 50 moléculas de glucosa. Es sumamente sencillo de entender que en el medio B hay un gradiente de concentración mucho mayor con respecto al medio A. Simplemente porque el medio B está más concentrado que el medio A. Este concepto de gradiente de concentración es central para entender lo que vamos a hablar a continuación. Y para redondear el concepto, ¿a qué hace referencia el concepto de gradiente de concentración? Bien, esto es un concepto central que lo repetimos año a año y que hacemos hincapié muchísimo porque es importante para entender la fisiología desde hoy hasta que terminemos la materia. Cuando una sustancia, recordemos por favor la situación hipotética que teníamos. El medio A y el medio B. Medio A con 6 moléculas de glucosa. Medio B con 50 moléculas de glucosa. Y entendamos que en el gradiente de concentración en el medio B es mayor que en el medio A. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta ahora es lo siguiente. Cuando una sustancia se mueve desde un medio donde está más concentrado a un medio donde está menos concentrado. Es decir, en nuestro ejemplo del medio B al medio A. Ese pasaje de esa sustancia, ese movimiento no requiere de energía extra. Es decir, una sustancia, si la membrana plasmática que está en el medio permite su pasaje, si se encuentra en un medio que está más concentrado a un medio que está menos concentrado y se mueve de esa forma, el transporte no requiere de energía. Y decimos que es un transporte que se realiza a favor del gradiente de concentración. Recuerden, desde donde hay más a donde hay menos no necesito energía para movilizar esas sustancias. A la inversa, si nosotros estamos, por ejemplo, en nuestro medio A con esas 6 moléculas de glucosa y queremos transportar una molécula de glucosa hacia el medio B que tiene 50 moléculas de glucosa, ese transporte va a requerir de energía extra. Y este concepto se conoce como transporte en contra del gradiente de concentración. Y es en esta situación donde la célula debe aportar energía extra para mover estas sustancias. Este concepto que acabamos de desarrollar es central, repito e insisto, para que entendamos todo lo que viene a continuación. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta que hay transportes que requieren energía y hay transportes que no requieren energía, vamos, como vemos en la pantalla, vamos a tener una división del transporte de membrana. Bueno, esa división es sencilla, muy básica de entender, y se divide en transporte activo y transporte pasivo. El transporte activo es aquel transporte que requiere de energía, mientras que el transporte pasivo es un transporte que no requiere de aporte externo de energía. Dicho esto, el transporte activo se divide en dos clases fundamentales que tenemos que conocer. Antes de nombrar estas dos divisiones, vamos a establecer un concepto general para el transporte activo. El transporte activo tiene tres características esenciales que tenemos que conocer. Primera característica central del transporte activo, requiere de energía extra. Segundo concepto importante, es siempre en contra del gradiente de concentración. Siempre en contra del gradiente de concentración. Es decir, la sustancia se va a mover desde un medio donde está menos concentrada a un medio donde está más concentrada. Y tercer concepto importante, el transporte activo utiliza transportadores. Son estructuras proteicas ancladas en la membrana que van a permitir el pasaje de la X sustancia que se esté moviendo desde un lado de la membrana hacia el otro. Introducidos estos tres conceptos, vamos a hablar de la división del transporte activo que se divide en dos grandes categorías. Un transporte activo primario, el cual utiliza la energía que aporta el ATP. Recuerden, esa moneda energética generada en la mitocondria. El ATP a través de la hidrólisis química libera energía que es utilizada por proteínas transportadoras para mover una sustancia, repito, desde un medio donde está menos concentrado a un medio donde está más concentrado. Es decir, en contra del gradiente de concentración. Y es por eso que necesitamos de esa energía que aporta el ATP. Ahora bien, el transporte activo secundario es un transporte central, muy importante en la fisiología. ¿Por qué? ¿Qué diferencia clave tiene con el transporte activo primario? Y lo tenemos que conocer esta diferencia. El transporte activo secundario no utiliza energía del ATP. Utiliza otro tipo de energía que se obtiene cuando una molécula pasa a través de un transportador que va a funcionar por transporte activo secundario, tenemos que tener este concepto. El transporte activo secundario funciona de la siguiente forma. Es un cotransporte. Es decir, que se van a transportar por esa proteína transportadora dos sustancias hacia el mismo lado. Eso se denomina cotransporte. El transporte activo secundario utiliza una sustancia que se va a mover a favor de su gradiente de concentración. A favor, utilizando ese transportador como si fuera un poro, una perforación en la membrana que permite su pasaje. Es decir, la sustancia se va a mover a favor de su gradiente de concentración y va a utilizar el gradiente químico que hablamos hace unos instantes. Cuando la sustancia atraviesa el transportador a favor de su gradiente de concentración, no requiere energía. Pero ese pasaje genera una energía que es aprovechada por una segunda sustancia que se va a transportar gracias a la energía que genera esta sustancia que atravesó primero que disipa su gradiente de concentración. Eso libera energía. Esa energía es utilizada por la segunda molécula para moverse en contra del gradiente de concentración. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es el transporte sodio-glucosa. En el intestino delgado hay transportadores que funcionan de la siguiente forma. El sodio utiliza el mismo transportador que va a utilizar la glucosa. El sodio en la luz intestinal, en la luz del intestino delgado, se encuentra muy concentrado. Dentro de la célula del intestino delgado hay poco sodio. Y el exterior, digamos la luz intestinal y el interior celular, está separado por una membrana plasmática. Entonces, dijimos que el sodio está muy concentrado en la luz del intestino y poco adentro de la célula. Es decir que el sodio se va a mover a favor de su gradiente de concentración a través de esta proteína que va a utilizar a continuación la glucosa. El sodio entonces se mueve a favor de su gradiente de concentración y disipa energía. Esa energía que se disipa es utilizada por la glucosa que en la luz del intestino se encuentra muy poquito concentrada. Hay muy poca glucosa y en el interior celular hay mucha glucosa. Como podemos ver, se está moviendo en contra del gradiente de concentración. Es decir que va a requerir energía. Esa energía la aporta el gradiente químico del sodio que se disipó. Este concepto que me explayé es muy importante para entender el transporte activo secundario que funciona en un montón de órganos y que es clave en la absorción de muchos nutrientes. Bien, dejando un poquito de lado el transporte activo, pasamos al transporte pasivo que es un transporte mucho más sencillo de entender. Es un transporte que no requiere energía y que utiliza, y que perdón, se divide en dos grandes grupos. Difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple es el mero pasaje de una sustancia que atraviesa la membrana plasmática. Eso es difusión simple. Ahora bien, entonces, ¿para qué existen proteínas si las sustancias pueden atravesar libremente la membrana plasmática? Bien, el concepto importante es que la membrana plasmática no es permeable a todas las sustancias del organismo, sino que posee cierta permeabilidad selectiva, como se encuentra en todos los libros, y es decir que es permeable a algunas sustancias, pero sumamente impermeable a otras. Es decir, una sustancia permeable que puede atravesar la membrana de manera sin ningún tipo de problema, es decir, se enfrenta a la membrana plasmática y la atraviesa sin más, utiliza lo que se conoce como difusión simple. Es decir, la difusión simple es el pasaje de sustancias que tienen la capacidad, que ahora vamos a ver cuáles son los requisitos, que tienen la capacidad para atravesar la membrana plasmática sin ningún tipo de energía extra, ni ningún tipo de transportador. Cualquier sustancia que pueda atravesar utiliza la difusión simple. Por otro lado, encontramos la difusión facilitada. El concepto es muy sencillo de entender, difusión facilitada. ¿Por qué facilitada? Porque justamente la membrana plasmática cuenta con estructuras proteicas a modo de canal de poro que facilitan el pasaje de las sustancias. Recordemos, la difusión simple y facilitada forman parte del transporte pasivo, es decir, que no requieren energía. Entonces, podemos inferir que toda sustancia que utiliza un transporte pasivo se mueve a favor de su gradiente de concentración. Siempre de donde hay más, a donde hay menos, sin gasto de energía. Recién introdujimos el concepto de lo que es la difusión simple. Dijimos que hay sustancias, no todas, que pueden encontrarse, enfrentarse a una membrana plasmática y atravesarla sin más. Es decir, atravesar en el medio de la capa lipídica entre los fosfolípidos y alcanzar de esa forma el medio intracelular. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿toda sustancia puede atravesar la membrana plasmática? La respuesta es un no rotundo, porque la membrana tiene permeabilidad selectiva. Ahora bien, la pregunta sería entonces ¿qué requisitos tiene que tener una molécula, una sustancia, para atravesar la membrana plasmática? Para poder ejercer difusión simple. Primer ítem y característica central es la polaridad de una molécula. Cuando una molécula más hidrófoba sea, más liposoluble sea, mejor va a poder atravesar la bicapa lipídica. Recuerden que los fosfolípidos tienen una porción lipídica. Entonces, cuando una sustancia más liposoluble, más afín, si se quiere, a una sustancia lipídica como los fosfolípidos, es mayor facilidad va a tener para atravesar la membrana plasmática. Entonces, primer concepto, la polaridad. Mientras más hidrófoba sea la molécula, o más liposoluble, que es lo mismo, mejor atravesará y más fácil atravesará la membrana plasmática. Segundo concepto importante y muy sencillo de entender, es el tamaño. Mientras más grande sea la sustancia que tiene que atravesar, obviamente más costoso va a ser atravesar la bicapa lipídica, que está formada por fosfolípidos, que se encuentran muy empaquetados entre sí, formando casi una especie de pared en la cual existen microporos. Entonces, es muy sencillo entender que, mientras mayor tamaño tenga la sustancia que va a atravesar, más complejo será para la misma atravesar la membrana. A menor tamaño, mejor difusión a través de la membrana plasmática. Perfecto. Tercer concepto, tercer criterio, la carga eléctrica. Y esto es central y es así de sencillo. Cualquier estructura que tenga carga eléctrica, por ejemplo un guión, no atraviesa la membrana plasmática. Y esto es un tanto paradójico, porque los guiones tienen un tamaño ínfimo, muy pequeño. Pero podrán imaginarse cuál es el concepto más importante, cuál es el criterio más importante. ¿Qué es la carga? El sodio tiene un tamaño muy pequeño, entonces por ahí podríamos pensar que si tiene un tamaño muy pequeño, podría fácilmente colarse a través de los fosfolípidos y atravesar y alcanzar el medio intracelular. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el sodio tiene carga. Entonces, cualquier estructura, por más pequeña que sea, que tenga carga eléctrica, no va a atravesar la membrana plasmática. Y este concepto alcanza a todos los iones, sodio, calcio, potasio, cloruro, magnesio, lo que se les ocurra, que tenga carga, repito, no atraviesa la membrana plasmática. Por último, concepto importantísimo, importantísimo. Los gases, cualquier estructura que se encuentre en forma gaseosa, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, cualquier gas, atraviesa sin ningún tipo de problema la membrana plasmática. Una vez que hemos hablado de lo que es la difusión, que ya entendimos que es el mero pasaje de sustancias a través de la membrana, tenemos que necesariamente introducir una ley, un concepto físico, que ahonda en lo que es la difusión. Y es la ley de Fick. La ley de Fick es una ley que nos sirve muchísimo a la hora de explicar la difusión de una sustancia a través de la membrana plasmática. Vamos a hablar de ley de Fick. La ley de Fick habla del flujo de una sustancia a través de una membrana plasmática. Y en la pantalla estamos viendo la fórmula de la ley de Fick. ¿Qué nos interesa a nosotros que recordemos de la ley de Fick? En realidad no nos interesa que la memoricen, nos interesa que la entendamos. Y vamos a ver que es sumamente sencilla de entender. Lo primero que quiero introducir es un concepto matemático muy breve, muy breve para que nos ayude a entender lo que es la ley de Fick. Tenemos que la ley de Fick es igual a flujo, es igual a el área de la membrana, la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana por D significa coeficiente de solubilidad, que no es un número fijo para cada sustancia, eso no nos interesa mucho, sobre E de espesor. Entonces, todo lo que está, todos los términos que están por encima de la línea divisoria son directamente proporcionales al flujo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el valor de cualquiera de los tres parámetros, tanto área como diferencia de concentración, como el coeficiente de solubilidad, es mayor, cualquiera de estos tres términos es mayor, el flujo va a aumentar. Esto significa que sea directamente proporcional y es un concepto central. Por el contrario, lo que queda por debajo de la línea divisoria, es decir, el espesor, es inversamente proporcional al flujo. Es decir, que si el espesor aumenta, el flujo disminuye. O al revés, si el espesor disminuye, el flujo aumenta. Introducidos estos dos conceptos muy breves matemáticos, pasemos a describir la fórmula de Fick. Fíjense que es sumamente sencilla. Dijimos que el flujo es igual al coeficiente de solubilidad por el área por la diferencia de concentración sobre el espesor. Comencemos por el área. Imagínense una membrana plasmática, una membrana, cuando hablamos de área, hacemos referencia a lo siguiente. Mientras más pequeña sea el área de la membrana plasmática por la cual la molécula tiene que difundir, tiene que atravesar, mientras más pequeña es el área, más difícil será para la sustancia encontrar el área por donde tiene que difundir y difundir. Es decir, que el flujo va a ser menor. Si lo entendemos de otra forma, imagínense que tenemos una membrana con un área enorme, muy grande, muy importante, como por ejemplo las microvelocidades del intestino delgado, que justamente son estructuras que sirven para aumentar el área de absorción. Mientras mayor sea el área, justamente más superficie va a tener la molécula para difundir. Por eso es que el área, mientras más grande es, mayor es el flujo. Es directamente proporcional. Bien, diferencia de concentración. ¿Qué importancia tiene esto? Cuando introdujimos el concepto de gradiente de concentración o diferencia de concentración, que es lo mismo, dijimos que mientras un medio más concentrado esté, mayor diferencia haya entre los distintos medios, mucho mayor va a ser el flujo. ¿Por qué? Porque es mayor el gradiente de concentración, es mayor la diferencia. Por ejemplo, si yo tengo un medio A y un medio B separados por una membrana plasmática, y en la situación 1, mi medio A tiene 5 moléculas de glucosa y mi medio B tiene 50 moléculas de glucosa, la velocidad del flujo va a ser completamente diferente a que si en una situación 2, yo tengo un medio A con 5 moléculas de glucosa y un medio B con 500 moléculas de glucosa. La diferencia de concentración es abismal, mucho más grande. Es decir que existirá un mayor potencial químico para producir el pasaje de sustancia desde un medio B con 500 moléculas de glucosa a un medio A con 5 moléculas de glucosa. Por eso decimos que la diferencia de concentración es directamente proporcional al flujo. Bien, el coeficiente de solubilidad simplemente hace referencia a cuán soluble es una sustancia en un medio líquido, pero es un número propio de cada sustancia, con lo cual no ahondaremos muchos en ese concepto. Por último me interesa el último parámetro que tenemos que analizar de la ley de Fick, que es el espesor. El espesor dijimos que es inversamente proporcional al flujo. Cuando el espesor de una membrana aumenta es lógico que la velocidad del flujo disminuya. ¿Por qué? Porque si la membrana es más espesa, más ancha, más le costará a la sustancia que tiene que difundir atravesarla. Un ejemplo de esto es un ejemplo quizá patológico, es por ejemplo en situaciones donde se produce un edema de pulmón, por ejemplo donde la membrana capilar y la membrana alveolar se separan y se interpone entre la separación de la membrana alveolar y capilar líquido, eso se denomina edema agudo de pulmón y ese edema lo que hace es aumentar el espesor de la membrana. Tanto la membrana alveolar como capilar se separan, aumenta el espesor y por eso el flujo de los gases se ve complicado. Entonces, por eso decimos que si una membrana aumenta el espesor la velocidad del flujo disminuye. En el gráfico que tenemos en pantalla tenemos en el eje de las Y una tasa de entrada lo que sería la entrada de una X sustancia al interior celular, hagamos ese ejemplo como para tenerlo en mente y en el eje de las X concentración. Y tenemos dos rectas, una que es una recta y luego una hiperbole. Donde tenemos una pendiente y una parte que es una meseta. Pues bien, ¿qué hace referencia, qué está graficando estos dos esquemas? La parte recta ustedes pueden ver que dice simple. Eso hace referencia a la difusión simple. ¿Y qué tiene que ver esto? Fíjense, la difusión simple dijimos que es el pasaje de una sustancia que atraviesa la membrana sin ningún tipo de problema. Ya vimos los criterios, etc. Y fíjense que es exponencial. Es decir, que mientras más aumenta la concentración aumenta la tasa de entrada. ¿Por qué? Porque una sustancia cuanto más concentrada se encuentra a un lado de la membrana y al otro lado está muy poco concentrada, mientras mayor es esa diferencia de concentración y si esa sustancia puede ejercer la difusión simple, puede atravesar la membrana plasmática, atravesará, la velocidad de entrada será proporcional a la concentración. Es decir, si la concentración es mayor, la velocidad de entrada será mayor. Ahora bien, fíjense que la segunda línea describe una primera parte que tiene una pendiente y luego se hace una meseta. ¿Por qué sucede esto? Es un concepto central este que vamos a desarrollar. La difusión facilitada o el transporte activo requiere de transportadores que son estructuras proteicas que permiten el pasaje de una sustancia de un medio a otro. Ahora bien, fíjense que en un principio cuando aumenta los niveles de concentración también aumenta la tasa de entrada, pero ya llega un momento más o menos aproximadamente donde se entrecruzan las dos rectas que ustedes fíjense que aumenta la concentración pero la tasa de entrada se mantiene o la tasa de transporte se mantiene constante. Es decir, no cambia. ¿Por qué? Este es el concepto que conocemos como saturación de los transportadores. Supónganse, yo tengo muchísima del lado de la membrana tengo mucha sustancia para transportar y tengo cinco transportadores solamente para transportarlos hacia el otro medio. Puede que se genere una concentración tal que me sature que me abarrote esos transportadores y que no puedan transportar más sustancias. Por eso es que por más que yo aumente muchísimo la concentración si esos transportadores están ocupados están saturados transportándose otras moléculas la tasa de entrada de transporte se va a mantener constante porque los niveles de trabajo que alcanzan esos transportadores están completamente saturados. Y este es el concepto que conocemos como saturación y es importante entender para terminar de redondear el transporte a través de una membrana. de la membrana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!